¿Sabías que hay una forma de medir la representación femenina en el cine? Vení que te cuento. Las películas, series de televisión, obras de teatro o cualquier producción artística nos muestra un reflejo de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo diverso, en género, orientación sexual, etnia y culturas y la representación en el cine debería ser igual. Representar a colectivos que necesitan identificarse con alguien de la gran pantalla es una buena forma de eliminar conductas discriminatorias. Sin embargo, la industria del entretenimiento prefiere crear narrativas donde un hombre cisgénero, blanco, heterosexual que calza los estándares de belleza es el héroe de la historia. ¿Y la representación de las mujeres? Si hay personajes femeninos, en su mayoría son secundarios y tradicionales que se apegan a estereotipos. Por ejemplo, la típica doncella en apuros que necesita ser salvada. Esto se vuelve una problemática ya que si los personajes femeninos se mantienen en estos estereotipos, se crea la conciencia social de que las mujeres solo pueden apegarse a ciertos roles en la vida real. Mujeres que su historia se limita a ser madres, novias o esposas. ¿Cómo podemos saber si una película tiene o no representación femenina? El Bechtel Test es un método que evalúa la bricha de género existente en la ficción que consumimos. La prueba consiste en tres requisitos. Uno, que aprezcan al menos dos personajes femeninos con nombre. Dos, ellas deben interactuar entre ellas. Y tres, la conversación que mantengan debe tratar sobre algo distinto a un hombre. Suena como algo muy fácil de cumplir, pero el 45% de las películas nominadas a los Oscar entre el 2000 y el 2016 no cumplen con el test. La trilogía original de Star Wars, todas las películas de James Bond, la trilogía del Señor de los Anillos, la saga de los Piratas del Caribe, son solo algunas de las películas que no pasan el test. ¿Realmente este test prueba si la película representa realidades femeninas o simplemente es lo mínimo? Existen películas que sí pasan el test, pero las narrativas de la película solo sexualizan a las mujeres. Por ejemplo, The Wolf of Wall Street tiene dos personajes femeninos con nombre. Hablan entre ellas y sobre algo no relacionado a hombres. Sin embargo, la película objetiviza y sexualiza constantemente a las mujeres. ¿Tu película favorita pasa el test? Contanos en los comentarios.